Los dos son chico de los dolares No, esto es comienzo en 13, 12, 12 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Listo Ah, yes sir Si me ve Yo lo busco para hacerle bulla Pero... Ya lo veo, ya lo veo Si tú a ese camión no lo dejas Hola, ya vengo Arriba ¡Vivo, pinto! Uy, es que me pego con traje puro A la isla, a la isla Vale, vale No, pinto a mi, me parece que me va a suena Madre sierra, ¿qué te hizo? ¡No! Con el jefe, pero que sí, que sí, caray Ya viene el cielo, no hay nada Ahorita nos va a matar Me cubro acá afuera con este tierro Me cubro desde el techo Me cubro desde el techo Espérame, no se... no... Ale, que yo lo sigo en la sigla Ya lo esperé Ale, que yo lo sigo en la sigla Ya lo esperé, acá estoy Acá estoy Me cubro No, eso va a ser horrible Eso me harás mejorado A ver, subase, subase Estoy corriendo Subase que lo... Subase o lo piso Ojo Por el bosque De la isla Ay, parce, esos por... Están acá en la... Si Si Y si yo me meto al agua, me ahogo No, psico, no pasa No, tú me vas corriendo por allá Está agachado aquí Estamos capturando Vuelas con la seis ¿Qué lo vio? Para irse a ver por allá un lindo gatito Ah, este igual puto está aquí ¿Dónde? Acá a las... A las... A las nueve Acá hay otro al frente Uy, viene un montón de gente Al frente Al frente Ya lo vi Muerto Ya lo maté Si Al frente Al frente Al frente Al frente Al frente Ah, se me lo dio Ah, abandonaron Morrazo Allá viene un carro A los Veanlo ahí, veanlo ahí Veanle, es que ahí viene En dónde, en qué lado Herido, herido PES Si tuviera un afrankos sería tan más bueno Pero para que el lado no está usted Quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, mire por qué voy yo Estoy al lado ¡Verdad! 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 Quédese ahí, quédese ahí Por si algo me cubre Yo me adelanté a la... ¡Verdad! 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 Yo voy por acá, que es donde están avanzando Pendiente donde estoy yo ¡Verdad! 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 ¡Joder! ¡Me dan! ¡Me dan! ¡Me dan! ¡Armadura demasiado gruesa! ¡Me mataron! ¿Te mataron? ¡Verdad! 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 Espérame, espérame, espérame... ¡Verdad! ¿Dónde está? Estás manando un carro Ya lo voy, ya lo voy ¡Ale! ¡Túin mariposa! ¡Déle derecho por ahí, dele! Voy a la A, que están capturando. No me acordaba que estos vehículos si uno los mete en el agua explota. Ya le pasó. No, no me pasó pero... No, traigo el pesquete y ya se va a ir. Voy a pie. Ok, más cerca. Hacia A. No estoy en A. Escucha, escucha. Ya lo veo, lo tengo a mis 11. A las 12 tengo aquí, KRAFT. No le doy nada. Aquí estoy, aquí estoy. Sarrigan, que le doy por la espalda. Aquí estoy yo. Mira Sarrigan. Sarrigan, a las 9. A las 3 digo. Sarrigan, colamboreme. Están cruzando arriba. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Mal esos pichu, pichu. Esos no se nos vuelan, esos no se vuelan. O mueren, o matamos. Uy, tu muñeco no se agacha. Sarrigan, estoy ahí. ¿Cómo que está allá en el árbol? Ya, ya mate el que está en el árbol. Solo que me falta el que está más adelante. Más adelante hacia la granja, ¿sí? Sí. Ah, ya, ya. No, está al frente. Mataron. Ay, Dios, ya me mataron. Necesito el sniper, ya vi que sí. Soldado Albert Patterson. ¿Cómo llaman a su soldado? Esperando que caigan 3 miembros del equipo. ¿Lol? Mi soldado es... Abajo, en la parte incierta, en la... Ah, Benjamin Winter. Me dice soldado. Ah, Albert Patterson. What the fuck? ¿Estoy en un helicóptero o qué? Algo así. Se llama Benjamin Winter. Bueno. Quiero la bicicleta. A la mierda de la guerra. Mi motocicla. Ah, está el mía, está el mía. Voy por seis, Arrigan. Ah, súbase. Súbase. No de puta, me va a subir. Como te empuja. Aquí se puede subir. Oh, pues. Me dice si le duele cuando saltamos. Ahora sí. Vamos por el bosquecito. Oh, se cae pues. Agárrese fino. No le talla, no le talla ahí el sillín. No. No. Es una barra... Una... ¿Cómo se llama? Una... Una canasta. ¡Quítese! 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 ¿Por qué la escena tenemos de frente. A ver si lo tenemos de frente. Qué loca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avanzo! ¡Aca se pueden coger! ¡Armas y todo se cuenta! ¡Claro! ¡No lo digo! ¡No me asustes! ¡Capturando! ¡Que me echo una fiesta aquí! ¡Oh, yo me voy a acostar un rato! Por dentro de la cama ¡Que ganamos! ¿Qué onda Sarrikan? ¡Lo invito a mi casa! ¡Están disparando! ¡Capturamos Sarrikan! ¡Que ganamos! ¡Fuelta Alpha! ¡Fuelta Alpha! ¡No Alpha no es al menos! ¡Ah, pues esta mierda! ¡Es muy Minecraft! ¡Ah, gané! ¡Que ganamos, carajo! Bueno muchachos, eso fue todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!